Imposible no decirte la verdad Las instancias mágicas nuestras Mañana Estaremos tan juntos Que nuestros puestos se van a penetrar Totalmente En un sentido musical Armonioso Y de amor Con toda la alma Hombre, mujer Hombre, hombre, mujer, mujer No importa Amor Es uno solo Dámelo Eso es Así Puro a mi gente Simplemente De esa forma No funcionando nada Simplemente siendo feliz En todo momento No importa Que te pase Ahora ya Genial Conectados a la noche Escuchas la B96 FM Exactamente La B96 FM Conectado contigo Maravilloso Saludando a la B96 FM Incluyendo Radioactiva Chile Radio Carolina 40 principales Al Rumpir A Rumpir Y a todos En Chile Y lo mejor Vamos a Canadá Porque estamos conectados contigo Completamente Y recuerda Y recuerda Escuchas la B96 FM Maravilloso Excelente Darme el ritmo En cuatro tiempos Uno Dos Tres Cuatro Normalmente Uno Dos Tres Cuatro Ahora dale Escuchas la B96 FM Así es Excelente Dame ahora Sale O sea No te detengas nunca Vamos Nuerzo Ahora ya Desde Santiago de Chile Están viviendo En forma directa Para ustedes Arн Amigas Dale Atención Si, dale Muy bien Excelentemente Transmitiendo Desde los escenarios mismos De la B96 FM Desde Santiago de Chile Para los 5 continentes Escuchas en la B96 FM Dale, dice Come on Maravilloso Contando lo mejor a esta hora Simplemente Lo que tienes We will never leave you We will never leave you Momento Ah, ah, ah Solamente han pasado 5 minutos Ya nada más que eso Momento No puede ser Es una locura total ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Solamente Han pasado 7 minutos Con 10 segundos Me pareció mucho más Pero Vamos Sí Vamos con Hitdown Turbo Como vamos Ahora ya Para ti Pero Pero Un momento Y se dice Fe ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde quieres ir? Te llevo a la moon Baby Te llevo a la floor Te llevo a la verdad No importa donde vas Just give me some time Baby Cause you know Even when We're apart I know My heart Is still With you Five more hours Seven night It's All And I'll Get back With you This right here Is my time For party Five more hours We're just Getting started This right here Is my time For party Prende los petacas No puedes prender los petacas ¿Qué pasa con la petaca? I love you I love you Petaca Oye ¿Qué es ven cativa la petaca? Este está vengando Petaca Vengativa Petaca loca ¿Y quién es la petaca? ¿Quién es? I give you all my time baby Mmm Dicen que es exquisita Se pasea por todos lados Y todos la miran Y nadie sabe quién es Pero es la petaca Causa sensación A cada momento A cada momento Distrae miradas Causa choques en la calle Los hombres Salen por la ventana A verla Petaca Deja No pues La vengua Betaca cochina Ah Deja ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Come on! ¿Escuchas en la PN96 FM? ¡Exactamente! ¡Totalmente conectado contigo! ¡Puedes probar la semana! ¡Y tenemos algo para ti! ¡Come on! ¡Come on! ¡I need you! ¡Come on! ¡I do this forever just to spend the night with you! ¡This is it! ¡This right here is my time for partying! ¡Atención! ¡Five more hours we'll just get started! ¡Llamelo! ¡Y lo último! ¡Atención! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Sí! ¡Amigos míos! ¡Amigos míos! ¡Tenemos algo que hablar! ¡Ahora mismo! ¡Señores! ¡Ya! ¡Vamos para allá! ¡Ok! Sí, 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 aquí estamos nuevamente ¡Algo de pop! ¡De pop ballet! ¡No tengo very long! ¡No! ¡Oye! ¡Para, para, para! ¡Para con todo! ¡No es la idea! ¡Escuchas la P96FM! ¡Por supuesto! ¡Solamente! ¡Amigos míos! ¡En! ¡Diez días! ¡Catorce! ¡Millones de personas! ¡Palatis! ¡Rongers! ¡Designed! ¡Tenado! ¡Atentos! ¡Lo último! ¡En la bendición se fue! ¡Exactamente! ¡Atentos! ¡Porque esto es lo que se viene! ¡Número uno! ¡Ok! ¡I must be tough! ¡I must behave! ¡I must keep fighting! ¡Don't give it up! ¡I want to keep us compromised! ¡Ay, eso me lo fue! ¡Open your arms and pray! ¡To the truth that you're denying! ¡Baby! ¡Giving to the game! ¡To the sense that you've been hiding! ¡Dieter! ¡Where are you taking me? ¡I can't be pained! ¡I want you to want me again! ¡Dale! ¡Es un deseo! ¡Or is it love that I'm feeling for you! ¡I want desire! ¡Es un deseo! ¡Desire! ¡Porque! ¡Cos your love only gets me abused! ¡Porque! ¡Beta Peter! Chasing that rush I need to show what you've been missing You give me your touch All of your love is not forbidden Where are you taking me? I can't be blamed I want you to want me again Is it desire? Is it desire? Or is it love that I'm feeling for you? I want desire Cause your love only gets me abused Is it desire? Is it desire? Or is it love that I'm feeling for you? I want desire I want to see what you're willing to lose Catorze I want to take him pretending You're nothing but giving Making me lose my cool Catorze Faking my love game Maybe we're the same heart Turned from good to cruel